La primera hora no me dijo La segunda, fue que empezó la gente a moverse, a correrse un poquito más adelante de acá, de la orilla Y la tercera, sí fue cuando todo el mundo llegó hasta el nudo La cuarta, fue cuando se inundó todo el chaco, se metió por acá, por acá todo el agua y llegó el agua Hasta la rodilla dice, ¿no? Hasta la rodilla Official damage assessments are not yet available However, our High Commission in Tonga advise the tsunami has had a significant impact on the foreshore, on the northern side of Nukualofa, where boats and large boulders washed ashore Shops along the coast have been damaged and a significant clean-up will be needed Nukualofa is covered in thick film of volcanic dust but otherwise conditions are calm and stable ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.